¡Hola, amigos! ¿Cómo están? Si es la primera vez que estás aquí, bienvenido. Yo soy Fernanda Blas. Pero que te suscribas y actives la campanita que está por ahí para que cada que suba un video, te avise, corras, lo veas y de ahí te pongas a ver todos los demás. Porque yo sé que te van a... ¡Qué control! Y como ya vieron, me va a maquillar Híctor Guadarrama, amigos. ¡Qué emoción! Ya lo hemos tenido aquí en el canal. Esta es, creo que, la tercera vez que vas a estar aquí. Y hoy vamos a conocer todos los tips o todos los trucos que le hace a Kimberly Loaiza, amigos. ¡Con ustedes, Víctor Guadarrama! ¡Ay, la padecí por arte de España! ¡Ya sé, Miki! ¡Qué emoción! Ah, miki, ¿podemos abrazarnos y todo? Sí, claro. ¿Ya estás vacunada? Sí. Aunque yo también. Bueno, va a la segunda. Y no nos hemos visto desde hace un rato. Desde el Pride. Desde el Pride de hace dos años. ¡Qué bien la pasa! ¡Qué padre! Oye, pero qué emoción teniste aquí, porque has maquillado a todo mundo. Sí, fíjate que está padre porque me siento privilegiado de que en los momentos más importantes, ya sea su boda, una portada de disco, un videoclip, pues me piden, ¿no? Mi servicio. Y aparte, ya no es tanto profesional, sino más que me convierto en su amigo. Entonces, es como un apoyo incondicional. Los míos y yo somos amigos. Los héroes somos así como de trabajo ni nada. Y se vuelve una relación bonita que confíen en mí. Está muy padre. Así que me siento privilegiada. Todos los rostros de Televisa, dices tú. Oye, ¿y cómo conociste a Kimberly? Fue muy chistoso porque mi hermana se llama Kelly. Ella me dijo, tienes que seguir a esta chica, se llama Kimberly Loaiza. Yo dije, ¿en serio? Y me enseñó una foto. Ay, está guapísima, ¿no? Y pelo largo, negro. Y la seguí. Entonces, a la semana, me llegó un mensaje y decía Kimberly Loaiza. Y dije, ¿qué? Entonces, Kimberly tenía una portada y me dijo, tengo esta portada, ¿quieres maquillarme? Y le dije, wow, obvio, feliz. La maquillé, llegó ella, llegó Juan de Dios, paso de la esquina como viendo, controlando todo con la mirada. Y hasta que le dije yo, oye, pero tú eres una superestrella o algo así. Entonces, ellos se reían como que no entendían por qué yo no lo conocía, ¿no? Y ya después empecé a investigar el todo y vi que Juan de Dios era un monstruo. Y Kimberly, pues, también. Fue muy padre esa conexión desde el inicio. Porque hoy le voy a dar todos los tips para que ustedes se vuelvan Kimberly Loaiza. Porque a ella, ¿qué le gusta? ¿Cómo le gusta su piel? ¿Le gusta muy cargada? ¿Le gusta cómo? No, a Kimberly le gusta tener una piel que se vea muy saludable. A My Contour les voy a explicar justo cómo se lo hago a Kimberly para que ustedes en sus fotos sean la doble de Kimberly Loaiza. No le gusta saturar su piel con mucho maquillaje, con mucha plasta, sino que sí se vea que se vea una piel. Sí, la piel poquito, pero en el ojo sí hay que meterle. Pues no sé, me gusta este y este. Pues creo que este, ¿no? Pero ese tiene más técnica. Es más Kimberly, porque a Kimberly le pongo más luz. Lo que sea más Kimberly. Vamos a saber qué es más Kimberly. ¿Con qué empiezas con ella? Con Kimberly siempre empiezo trabajando la piel. Fíjate que cuando estuve ya embarazada cortaba menos el maquillaje. Entonces, le hacía primero los ojos. ¿Por la piel o por qué? Yo creo que por la piel se le resecaba mucho. Entonces, procurábamos tener menos maquillaje en su piel. Entonces, le hacía primero los ojos y le hidrataba la piel. Pero ahora, ya le hago más la técnica de primero la piel. Base, y luego ya los ojos y terminamos con la piel. Ah, vamos. Entonces, vamos a empezar con base. Vamos a empezar así. Mira, te voy a poner la padre de C-Shader. Deja súper bonita la piel. Deja una textura bien bonita. ¿Y siempre aplicas los primer con brocha y cosas así? Con brocha. Sí, puede ser brocha o esponja. A mí me gusta mucho con brocha. No me gusta mucho usar las manos, más ahora por el COVID. Es como más profesional. Oye, ¿y ella nunca llevó su maquillaje o algo así? Sí. Fíjate que ella llegó así con un maquillaje gigante. Porque a ella le gusta. Le encanta el maquillaje y sabe de maquillaje. Yo con un camerino así como un buen de luces, pero cuando me vio maquillarla, me dijo, no, usa tus cosas. Le dio su maquillaje así a un lado y me dijo, saca tus cosas y luego ella me decía, ay, me gusta esto y lipstick tiene varios de mi línea. Me dice, me encanta ese. Ahorita les voy a decir los tonos preferidos de Kimberly Loaiza. Amamos. Pero después de este primer, le pongo ya la base que utilizo una base de Rare Beauty que es el mismo tono que tú porque Kimberly es súper blanca y es el número 130N. Está súper... Ligera. Ligerísima. O sea, es como si te dejara una capita bonita de piel, ¿no? O sea, como que... Sí, como un filtro de Instagram. Como que Kimberly es más naturalita, o sea, le gustan los ojos cargados pero me refiero a que natural la piel, ¿no? Porque tiene 22. Tiene 23 años, me parece. 22 creo, no sé si vaya a cumplir 23. Y a pesar de que tiene ya sus dos nenes, le quedó una piel bonita, ¿eh? Tiene buen pelo, ves que luego se les cae el cabello. No, Kimberly la verdad es que tiene mucho de todo. Ya te puse la base de maquillaje, lo que hago con Kimberly... Y pone súper poquita, ¿verdad? Súper poquita, o sea, es como literal, es gotitas de lado, de cada lado, en la nariz, en la frente y en el mentón y distribuyo con la esponja. Para no saturar de mucho corrector, lo que hice es que con la misma base pongo gotas la ojera como si fuera corrector poquitito para dar un tono exacto igual a eliminar el viso oscurito que pueden tener u otro tono que ya sabes que se nos va a rojizo, a verdoso y ¿sabes qué hago también mucho? Tú que estás viendo este video, si quieres dar dimensión a tus facciones, te encanta que hagas su nariz súper chiquita, pero le doy un poquito de luz para que se vea más pronunciada y no se vea tan chiquita. Por lo mismo de que está muy pequeñita hay que darle un poquito de longitud. Pongo el clarito y lo bajo hasta la punta para dar un toque de luz en la punta y se vea más restringada. Abajo de la ceja lo que hago es que también pongo un toque de luz para hacer el párpado más amplio. Es tipo como si fuera el poxy pero sin jalar el ojo así. Vuelvo a poner un poquito de corrector clarito aquí y pongo la luz también al final del ojo y un toque en el mentón. Al momento de las fotos se ven las facciones muy angulosas muy pronunciadas y se ve un maquillaje efecto 3D. Este es el polvo de Laura Mercier. Todo lo que hagas con la base y con el corrector tienes que sellarlo porque si no lo sellas se te va a ir de manera súper rápida. Lo que hago con Kimberly es que se lo pongo con brocha y sabes qué a mí le voy a usar por primera vez en YouTube mis brochas. Amamos. PopExpublic es una colaboración que hice con ellos para sacar estas brochas son en la colección de 8 brochas. Y trae el este. Y exacto trae su portabrochas. Oye las pueden encontrar en nuestro secreto ¿dónde? En nuestro secreto en la página de PopExpublic y en mi estudio Víctor Guarra. Ahí pueden ver son 8 brochas que te puedes hacer un look completo. Oye ya a Kimberly le gusta que se lo selle con brocha mate dependiendo a veces si le gusta un poquito de luz sanado a veces completamente mate pero ahorita está en la onda mate. Amigui fíjate fue muy poquito porque a veces saturamos de polvo y la piel si se vea cartonada entonces para que cuiden chicas eso y ahí vamos ahora si al secreto más fuerte de Kimberly que es el secreto bueno vamos a tener esta brocha de sesgada ¿por qué sesgada? porque con esta te vas a dar la forma a tu rostro de los pómulos fíjate Fer que yo antes hacía el contour de donde nace la oreja hacia la comisura de la boca pero ahora lo voy a hacer un poco más arriba para que el rostro se vea más no se vea caído se vea más levantadito ah ok todo haciendo efecto lifting todo tiene que ser así y ahorita está muy de moda ¿no? muy de moda ¿y usas también ese para Kimberly? o sea este tono lo uso para Kimberly se los voy a decir es de MAC es el NW50 es muy intenso si tengan cuidado te puedes poner muy poquito y si eres muy blanca debes de usar el NW45 ya que si no lo dominas pero a mí me gusta este más intenso porque digo yo lo domino bien ya lo conozco pongo muy poquito pero se ve muy en cámara yo creo que ustedes en casita lo están viendo ya bien el pómulo se ve muy marcado y si tu tono de piel es más morenita te queda también perfecto este también te ayuda a broncear ligeramente a dar un poquito de color también te puedes hacer contour en el cuerpo en las bubis este también lo usas para Kimberly si usas algún escote o algo así ahora tienes que hacer la nariz es súper importante la nariz con este mismo pincel lo que hago yo es que lo aplasto tantito y en la punta le hacemos esta sombrita en la parte de abajo ligeramente porque ya su nariz es súper chiquita y en los laterales tantito para hacerla ya tiene la punta un poquito más gordita que hace la ceja que el puente entonces solamente a Kimberly le hago el contour en la punta de la nariz los laterales ya de por sí ya tiene una nariz súper finita muy bonita pero con esto ya le queda aún más perfecta la nariz pero todas en casa analicen su nariz y donde tengan lo más gordito ahí pongan el oscuro ahora es el momento después de las de las correcciones voy a usar este rubor que traemos muy de moda con Kimberly que crema es de Rare Beauty igual de la línea de Selena Gómez y es el tono Nerdy Mouth lo van a poner con mucho cuidado y sonríe antes ponía el rubor justo en el gordito ahora lo pongo un poquito más arriba porque seguimos con la misma tendencia de levantar rostro si a ella le gusta blush o no tanto o qué fíjate que depende depende hay veces que se quiere ver más tierna más romántica ahí exageramos en el rubor cuando se quiere ver más atractiva y más seductora ponemos más entornos bronzer y más corrección ahora sí las cejas que bueno Kimberly también creo que es un punto muy específico de su look de tener una ceja perfecta antes se la maquillaba mucho muy intensa muy intensa como todas las de sinaloa mucha pestaña y se les ve súper bonito entonces ahora ya nada más cambiamos a un lápiz que es este de huda es decir el black brown que con ese te dibujas pelo por pelo en el crecimiento solamente al inicio de la ceja es como si hiciéramos un efecto de microblading que ella tiene muy buena ceja es súper buena pero aún así se la maquillaba más ¿verdad? sí esta es mi pomada que se la pongo a Kimberly solo de la mitad hacia afuera para ser un poquito más marcada y que se vea perfecta del final es el tono 1 en mi línea igual lo pueden encontrar en mi Instagram en mi bio está en el link de la tienda o en mi estudio que es Londres y en todo ¿sabes qué hago Fer? que esta sí la ocupo de la mitad hacia afuera porque a quien sí le gusta sí me acepta el crecimiento pelo por pelo pero al final que sí se vea una ceja bien definida porque ahí es el marco de sus ojos o sea que se le vea medio natural pero que sí termine termine exacto buchón sí buchón pero bonito exacto mira aquí al final siempre hacemos que termine en piquito y no se le hago tan levantada porque de repente se le ve la mirada muy fuerte más recta más recta para que no se vea como la doña como ceja de mala y ahora nos vamos a rizar la pestaña que es muy importante para Kim tiene que estar perfecto el rizado de pestaña ok o sea en eso sí como que me dice incluso a veces hasta le ponemos un poquito de calor al rizador porque ya tiene el cabello muy grueso o sea tiene un muy buen pelo muy buena pestaña también y mucha pestaña por eso vemos ojos y ojos súper tupidos pero es porque ella tiene muy buena pestaña le aplicamos calor al rizador ponemos con mucho cuidado bueno pues llegamos al momento de los ojos al momento esperado voy a hacer lo mismo que hice con tu piel para definir las facciones vamos a hacerlo con los ojos también cóntul en los ojos este exactamente ese es el secreto para que a Kimberly se le vean los ojos gigantes voy a usar esta paleta de Huda Beauty ay la amo que tal súper linda verdad vamos a usar el hipnotic sí que es un tono muy neutro con esta brocha muy poca cantidad lo que hago con Kimberly Loaiza es que cuando alzo se marca la profundidad de manera natural entonces Fer hay que poner el pincel justo marcando esa zona de profundidad y lo llevo casi a la altura de la sec saco casi al pegar el pincel con la sec ah ok ya lo subes hasta el párpado fijo hasta el párpado fijo completamente pero ya con lo que quedó en la brocha o sea que es casi para que se vea difuminado el efecto cuando vuelvo a tomar producto pongo muy concentrado en la zona de la cuenca en todo este arco aquí deposito el color y después lo único que hago es que difumino hacia afuera o sea ya sabes que a ella le gusta el ojo abierto grande grande y súper almendrado sabes que Fer que no le pongo a veces tanto color simplemente con el efecto de contour y ya puedes jugar ya sea smokey eye good crease spotlight cualquier tipo de técnica o sea siempre haces como esta es efecto de contour cualquier color pero esta técnica siempre tiene que estar así para verte el ojo para verte los ojos gigantes amamos sabes que llevo también el contour al crecimiento de la ceja muy pegado a la nariz solo uno con el contour de la nariz para seguir haciendo más grande también de la zona de la imagen hago el mismo contour superior en el párpado inferior con un pincel más chiquito es este angular ay amamos con mucho cuidado empiezo con la aplicación y uno con la sombra superior ahora ya que hice este efecto de contour vamos a ahora sí aplicar la profundidad voy a poner este es un poco más oscuro un color chocolate que le pueda dar profundidad con esta brocha es un poco más para depositar realmente en la zona de cuenca ya no lo saco pero este lo que hago es que lo llevo hacia adentro solo para darle profundidad profundidad a la zona de la cuenca y también a la zona del lagrimal mira ya cambié a la brocha esta brocha es para profundizar con el mismo tono solamente estoy aplicando igual en la parte final del ojo y en la parte del lagrimal estás haciendo un tipo encapotado exactamente tomo un poco de polvo y lo esparzo en una base sólida para que no me caiga polvo con la brocha para difuminar doy una pasada para difuminar para difuminar y mezclarlo completamente y tú qué bonito y yo no me no me no me no me sorpresa hazme sorpresa y tú mira qué bonito y yo me vas a poner el glitter de Shein sí perfecto y aquí está lo vamos a poner con este pincel con mucho cuidado ese se lo puse solamente en el centro y aplicas algo para ponerlo o solo así algo en la brocha puse un poquito de fijador después tomo un poquito de glitter y ahora sí lo empiezo a aplicar ahora esta misma luz que puse en el párpado móvil lo vamos a poner en el párpado inferior pero solamente en el centro así como le hice a Kimberly lo van a poder hacer también para el verano sí, creo que este look también lo pueden hacer para algo más de noche o sea queda bien para todo queda bien para todo ahora sigue delineador líquido ¿es tuyo? cierra este es de mi línea no se seca nunca en el envase porque ves que todos los delineadores se secan sí, sí oye, es que tú ¿qué tienes? a ver, cuéntanos mira, tengo primer para piel grasa para piel con poros muy dilatados tengo el aloe vera bases, corrector máscara de pestaña colaboración con Jimena Navarrete con Marisol tengo un bronce para el cuervo con Mane tengo el gel de aloe vera dejar rosita como el mío ay, ¿cómo crees? a ver, revésame ¿qué tono es? a ver ¿en qué tono voy? a ver, ahorita regresamos ay, qué mano yo lo tengo rosita rosita ay, ¿ya te lo viste? ya, me pongo el espejo qué padre yo quiero máname está bueno pero también es para la axila para los codos o sea, es para zona íntima pero lo puedes usar en cualquier zona y es más común en la axila también aquí pero si te blanquea te despigmenta Mane y yo decimos te quita el cochambre ah, pues está está padre o sea, tener presentable oye, pero el cucurufacto sí, claro ay, aquí está la máscara esta es la máscara famosa ah, amo oye, ¿y ese? ese cepillito redondo está bueno, ¿verdad? ¿qué es? sí, está raro es para dar volumen y longitud a la pestaña pero lo pones de lado, ¿verdad? de lado, ajá ¿sabes qué pasa? cuando está redondito entra más el producto en los laterales te hace el efecto de pestaña postiza sí del crecimiento hasta el final siempre lo aplico en un blanqueador de anas ¿quieres que te lo mande? ay, aquí todo no lo tiene ya, ya está pero platicamos oye, te lo veo a ver, enséñalo a ver enséñalo pues no lo tienes tan oscuro no, está rosita como a cereza llena a los cerezas como cuando te bajará dos tonos dos tonos más amor, te va a quedar como puerquita oye, así les va a quedar no, esto sí lo tienen muy negro este para los negros no, plis ellos sí necesitan dos botes o tres este es un nano cepillo la misma máscara no viene sola vienen dos una para las pestañas superiores y otra para las inferiores ¿y así las compras? así vienen juntas sí y este cepillito para las pestañas y es mini y es mini y las puedes separar perfecto a mí cuando estoy aplicando en las pestañas de abajo Fer, me gusta el cepillo vertical muchas que lo ponen en horizontal y siempre se mancha y aparte las puedes separar super bien ¿y a Kimberly qué le gusta? ¿que le pongas mucho rímel? muchísimo rímel o sea, así nos podemos dar así medio día y yo sigo poniéndole máscara amamos dos a tres capas en las pestañas de abajo así nos llevamos un ratito definiéndolas porque primero aplico producto y en la última capa lo que hago es que las voy definiendo por grupitos por eso se le ven los ojos como de muñequita y hace que tu ojo se vea expresivo que se vea incluso hasta más clarito más grande y a mí me gusta ¿sabes qué? ponerlo desde lagrimal hasta la parte final hay muchas personas que no ponen atención a las pestañas chiquitas pegadas de lagrimal y estas son las que hacen toda la diferencia porque dan mucha a la mirada hacen que el ojo se vea brillosito y ¿sabes qué? también el secreto es en la pestaña y el delineado no es algo también el delineado también si lo que hago Fer es que lo saco o sea completamente no que se una con la ceja pero si lo hago muy largo le gusta y también para que lo alargue para que se vea almendrado muy felino después de eso lo acompaño con la pestaña que vaya de menos a más para hacer más ya puse una pestaña normal podemos poner una colita en la parte del final también para seguir dando ese efecto pestañol ojo fíjate que le pongo una pestaña casi completa y luego una colita para que se vea más grande lo que hace es que el ojo lo hace más abierto más grande oigan este tip es muy importante que es muy de Kimberly de detallar los lagrimales de la parte donde está la última pestaña digo la primera y ahí lo llevo hacia el lagrimal para unirlo para unirlo lo que hago es que también lo uno con las pestañas inferiores este es solo un maquillaje de lagrimal con el lápiz ebon y demás ya está solamente detallamos los lagrimales incluso con este lápiz puedes detallar la parte final delineado no te ha quedado completamente parejito pero es un muy buen lápiz este es como mate ¿verdad? mate completamente amamos ebon y demás vamos a retirar cualquier exceso de producto que había caído en la sombra ya no vuelvo a sellarlo amamos la primera capa para sellar el maquillaje y fue suficiente amamos y ahora sabes que firmamos a los labios que es una parte importante de Kimberly Loaiza me encantan tres tonos de mi línea que es el once el doce y un gloss que es el diecinueve ahorita se los voy a enseñar oye esos son los que tienes con Jimena con Jimena Navarrete sí estos son mate indeleble los tierra esos son los tierra y hay un gloss transparente que te hace los labios con los hinchas te lo voy a poner ahorita le ponemos este de colágeno incluso ese solito queda padre como gloss como gloss amamos y es un brillo como nacaradito y este olor de chicle huele rico a Fer ¿tú escondiste el olor? sí de Jimena y yo escondimos el olor la boca de Fer porque de verdad en un ratito va a tener una boca como si le hubiéramos puesto dos jeringas y así de bialurón labios ay ya empecé a verte y ahí va y ahí está creciendo bueno y el nueve y el siete aquí está mira el once son tonos nude como dice Kimberly ya tengo lagos super gruesos vamos a poner algo nude y algo más entonces este es perfecto ay que bonito si es un nude que también le queda a blancas y a morena este es un poquito más duraznito duraznito lo puedes mezclar incluso este en el centro lo hemos llegado a aplicar para dar el efecto seguimos en el futuro oye ya me empezó a aplicar oye no sabes se te ve cabrón los labios padre también este tono solito y si no vamos a poner el once que es más el que le ponemos a Kimberly vamos a retirar ajá ya una vez que le hincho la boca ahora sí puedes jugar ya cualquier color y se lo hincha rapidísimo eso está padre porque no es como no tienes que esperar así de que cinco minutos no te hincha en el momento y para la cita si ya te llegó tu hombre no te digo corres a morgarte el lipstick y ya sabes y tú besame y ya sabes te pones por acá a ver si te hecha más te hecha la chichita ay no y en las pompis también en las pompis donde sea que nos vendan un galón a mamás y ahora lo estoy retirando para que pongamos el labial labial indeleble bueno y aquí viene el tip de los labios de Kimberly lo hay que siempre se lo ponía luego el labial normal y me decía a ver presamelo y ella se retocaba y dije a ver que se está retocando y ya le aprendí el tip y es que justo en el piquito une de piquito a piquito o sea como que elimina el corazón se lo hace más circular exacto y eso es lo que hace que los labios se vean el labio de arriba se vea más más carnosito más carnosito este es el look terminamos ya terminamos solo voy a retocar un poquito el rubor y estás lista para posarnos este look este es el maquillaje Kimberly Loaiza amigui que dé a ver pasame un espeno para verlo porque sorprende no me he visto Kimberly Loaiza ya tenemos a tu doble y ahora ya tienes los secretos para hacer el rostro en Kimberly Loaiza oye pero fíjate me encanta la ceja si te gusta me encanta la ceja el ojo se me ve súper alargado y lo que dice es como del contour es importante me encanta se ve súper bonito oye las pestañas también es algo secreto verdad como que siento que esto es algo que le da un sello el sello el blush el contour amamos amamos amigos ahora van estas poses sensuales de Instagram que bueno que amamos y que nos amen ahí todos en casa si sigan aquí les voy a dejar todas las redes de Victor para que los sigan o sea no nada más maquilla y aquí les digo maquilla a todas muchas gracias amigos y muchas gracias a ti me la pasé tienen que ir a su canal porque también vamos a grabar un video pero tenemos un video en su canal entonces los voy a dejar también abajo está muy candente muy candente entre preguntas muy fuertes sí muy muy amigos pues los amamos les mandamos mil besos mil frutitas para no usar su alma y su corazón y tú que les quieres decir a todos gracias por todo gracias por todo chicas sean ustedes mismas sonrían no hagan nada por complacer a nadie de verdad nadie se los va a agradecer nunca sean felices y yo de verdad los amo les mando un besotés los amamos esperamos que les sirvan estos tips para que queden perronas bye chingonas un besotés siempre un besotés Gracias por ver el video.